Otra pregunta. Buenas tardes, vengo de la cima de Otas, son a los santos. Vengo muy contento de conocerlos, Pablo Elíctor. Mi pregunta es esta, bueno son dos. ¿Por qué es que en las iglesias, en las homilías no se habla de la sodomía? ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no se trata más eso? Y la segunda, no sé si la digo una vez. La segunda es, si Ezequiel 44 del 1 al 3 habla de la Virgen María. Algunos sacerdotes no hablan de eso. Pero hay sacerdotes que sí hablan de eso. En algunas misas, yo no puedo decir que haya sacerdotes que no. Prediquen la palabra de Dios. Sí los hay. Y que hablen de la sodomía, de Sodoma y Gomorra, del pecado de hombre con hombre y mujer con mujer, los hay. Que también hay quienes no hablen por miedo a que lo señalen, a que lo rechacen. La sociedad que estamos viviendo en el pleno siglo XXI, el cura que diga que eso es pecado, lo rayan, le prohíben predicar, hasta preso puede ir. Y eso produce miedo en los cobardes, en los que no trabajan por amor a la verdad y por amor al reino de los cielos. Producen miedo. Porque Pablo decía, Pablo decía por allá, Juan 20, creo 23, por allá decía Pablo, el Espíritu Santo me dice, no sé qué me va a pasar, lo único que el Espíritu Santo me dice que me espera persecuciones, cárceles y golpes, azotes. Pero para allá voy. Estaba muy claro, el que decía, se pide al Señor, prepárese para las pruebas. El mismo Jesús, ¿se acuerda que Jesús lo dio? El mismo Jesús. Mateo 5.11. Cuando los persiga, cuando los calunia, cuando los insulte, por causa mía, alegres y saltes de contento, porque así se tratan a los verdaderos profetas. Y cuando todo el mundo los trate bien, cuidado, porque así trataron a los falsos profetas. ¿Y qué dice Juan capítulo 16? Esa sí la voy a leer, versículo 2. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 2? Y siquiera lo lee desde el 1. Estamos en ese momento y por eso hay curas que se echan para atrás y obispos que se callan la boca. No solamente en eso, también en los temas, en los temas ahorita del comunismo. ¿Usted cree que en Venezuela ¿por qué está el comunismo? Porque los obispos y los curas para no meterse en política, para no herir sentimientos, para que el gobierno no se moleste. Ahorita allí en Nicaragua, un obispo levantó la voz, lo metieron preso y ¿dónde están los otros curas y los otros obispos? Escondidos. Tienen miedo. Lo pueden meter en la cárcel. Entiendan. ¡Qué bárbaro! Lo metieron en la cárcel. Le llamó el mundo. ¡Qué cuento! ¡Cobardes! ¡Y te llamarán cobardes! Escuche de San Juan capítulo 16, versículo 1 en adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. los expulsarán de la sinagoga. Se lo traduzco en castellano. Si es un cura, los sacarán de la iglesia, del templo. No le permitirán predicar en el templo. Siendo sacerdote, no le darán permiso para predicar. Las mismas autoridades, incluso de la iglesia. Se expulsarán de las sinagogas. ¿Y aún viene la hora? ¡Bárbaro! ¿Y aún viene la hora, Doña Lupa? ¿Cuál es la hora? ¿Aún llega la hora? Cuando cualquiera que os mate. ¡Bárbaro! ¿Se dan cuenta que los curas no son tan tontos? Tienen miedo a que los maten. Porque nunca escucharon la palabra de Jesús que dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Hoy tenemos a un gran hombre de Dios, al Obispo Rolando Álvarez, para quien pide un fuerte aplauso, hombre creyente, valiente, no cobarde, dispuesto a dar la vida y no se doblega ante los hombres. Y el gobierno le dice, todo esto te doy si te postras y me adoras. Y él dice, adorarás únicamente al Señor tu Dios. Vuelveme a meter a la cárcel. Y lo volvieron a meter a la cárcel. ¡Bárbaro! Sacerdotes y obispos así necesitamos en el mundo entero. Pero ahí está el precio. Llegará el momento, otra vez, y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate, escuche, escuche, cualquiera que los mate, vean, ahí está el problema. pensará que rinde servicio a Dios. Pregúntele al presidente de Nicaragua si él está haciendo bien o está haciendo mal con meter preso al obispo Rolando Álvarez. Él dice, por amor a Dios, porque soy cristiano, creyente verdadero, a ese cura, a ese obispo diablo con sotana, lo meto en la cárcel y tengo que darle la vida a ser aquí. Por amor a Dios, porque soy creyente. Así es. Pregúntele a los comunistas del mundo entero, en Venezuela y en cualquier parte. Se levantan contra los ministros de Dios y dicen que son cristianos. Los de Venezuela es en colmo, bueno, los de Nicaragua también dicen que es católico. ¿Creerán que dan culto a Dios? Igualmente los protestantes, los protestantes están en contra de los sacerdotes y piensan que lo están haciendo bien y que con eso le están dando culto a Dios. Diciendo que la iglesia católica es la gran prostituta, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Que María es una prostituta, una cualquiera. Que el Papa es la bestia y ellos piensan que están dándole culto a Dios. ¡Oh, no! Porque está escrito. Eso está escrito. Ahora, claro, eso da miedo. Eso da miedo porque tener que dar la vida no es tan fácil. Pero solamente cuando un cristiano sabe que Jesús dijo no tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Cuando Jesús dice que el que me reconozca delante de los hombres yo lo reconoceré delante de mi Padre vale la pena. Cuando Jesús nos ofrece la vida eterna vale la pena. No hay ningún problema. Entonces, dice la Biblia llegará el momento otra vez y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Cuál es el problema? No conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? porque los curas no se rían mucho porque los laicos no han querido predicar la palabra de Dios y el mundo anda en tinieblas y hemos renunciado a ser la luz del mundo. Nos callamos. Nos callamos. Porque el mundo nos manda a callar. Pero Jesús dice si estos callan cuando estos callan las piedras gritan. como los curas y los obispos han callado los comunistas gritan. Los evangélicos gritan. Los ateos gritan. El nuevo orden mundial grita y se impone porque los curas hemos sido cobardes y gritan las piedras. ¿Qué ven ustedes por internet? Todo lo que sea en contra de Dios y la ideología de género apoyando la ideología de género eso es lo que vale ahorita porque los curas callamos las piedras gritan. Se cumplió la profecía de Jesús. Ahora vemos bien lo malo por no conocer a Dios. Por no conocer a Dios.